SAS Management presenta ¡Es momento de irnos al virote! Señoras y señores, ahora sí, agárrense todos ¡Metralletas! ¡Resbalones! ¡Invitados! Sí, sí, creo que sí ¡Está padrísimo! Y muchas cosas más, las mandaremos al virote Aquí en Lo Mejor FM voy a votar Por Keco, porque Keco Está bien guapo Sí, claro ¡Vamos por Keco! ¡Ah! Antes, este era mi viejo celular Desde que voté por Keco Ya cambió mi vida, cambiaron mis amistades Hasta cambiaron mis aparatos Es más, creo que ya ni me gustan ¡Vota por Keco! Yo voy a votar por Sergio Alvarado Porque tiene muchos... Y él me prometió erradicar la gripe aviat Y yo... ¡Vuelo con Keco! Hola Mi nombre es Isaac Yo he sufrido mucho en mi vida Te preguntarás por qué Antes Yo calzaba del 3 Pero conocí a Sergio Alvarado Y voté por él en exafm.com Y calzó del 10 Vivo lejos Llego pronto No importa Vuela con él Porque nuestro país merece estar mejor Porque quiero cambiar a México Por eso a partir de ahora Me vas a ver recorriendo Cada uno de los estados de la república Viendo a la gente a los ojos Empeñando mi palabra Comprometiéndome contigo Y con todos los mexicanos Tú me conoces Sabes que sé comprometerme Pero lo más importante Sé cumplir Amigos de Albirota Nos encontramos en Puerto Vallarta Con el reto del Chinguazpun Y aquí estamos con Una pareja Una pareja muy bonita ¿Tu nombre cuál es? Jonathan Jonathan ¿Y el tuyo cuál es? Jenny Bueno El reto es muy sencillo ¿Sabes jugar Chinguazpun? No, pero ahorita me enseño ¿Tú sí sabes jugar Chinguazpun? Bueno, es muy fácil Es Chinguazpun Piedra, papel o tijera Y ya ponen ustedes En este caso ¿Qué es esto? ¡Táquelo! ¡Táquelo! Es papel, tijeras y la piedra Si pierdes tú Es decir Si dos de tres Gana ella Te van a dar una cachetada Del tamaño del mundo Pero Si viceversa Ella es la perdedora Tú haces tres Y ella hace dos Le vas a dar un beso Hermoso Fraternal ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Venga, señoras Sí, señores Venga el reto Chinguazpun Ya saben Chinguazpun Y yo los voy a contar ¿Ok? Chinguazpun Piedra, papel o tijera Otra vez Otra vez Chinguazpun Piedra, papel o tijera Ahí está Estás medio wey tú Ok, tienes que hacer esto Y ya soltar Ya soltar Ok Otra vez Venga Una, dos, tres Chinguazpun Piedra, papel o tijera Ahí está Parados Venga Chinguazpun Piedra, papel o tijera ¿Qué pasó? ¿Lo está poniendo de acuerdo? Otra vez Venga Chinguazpun Piedra, papel o tijera Ahí está Uno, cero ¡Los hombres! Otra vez Venga Venga Vale Uno, cero Otra vez Chinguazpun Piedra, papel o tijera Ahí está Dos a cero Como que me suena más divertido una cachetada que un beso wey la neta ¿no? Yo creo que suena mejor pero venga Una vez más Puede remontar Otra vez Chinguazpun Piedra, papel o tijera Tres a cero Tres a cero Beso 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 Eh wey Eh wey Eh wey Ya Pero como la gente quiere cachetada 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 Creo que incluso ya lo han practicado alguna que otra vez ¿no? No, es que pasó Oye flaca, nada más esto es por cortesía Digo, ya sabemos que eres el ganador Pero vamos a ver una cachetada para que la gente vea Para que la gente vea como lo controlas ¿ok? A las tres una cachetada tremenda Digo, no pasa nada Es de juego ¿vale? A las tres Ayúdenme a contar todos por favor Una Dos Tres Fuera 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 A ver una más fuerte Puedes hacer lo mejor Es solo práctica Una Dos Tres Albirote Hermanos de Albirote Otra pareja que quiere el Chinguazpun Del castigo ¿Tu nombre es? Fernando ¿Y el tuyo? Mariana Mariana ¿Están listos para el reto? Sí ¿Estás lista para dar una buena cachetada? Pero tiene que ser buena ¿eh? Porque de pronto si bueno En el caso de que ganes tú le vas a dar una cachetada sabrosa Ok Y en el caso tuyo tienes que darle un beso de esos inolvidables hermano ¿ah? Un mayugadón y todo Un mayugadón No 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 Ya saben el Chinguazpun Así que síganme Chinguazpun Chinguazpun Uno cero Pero hay que hacerlo completo ¿no? O sea el Chinguazpun es como decir tu nombre sin apellido Chinguazpun piedra papel o tijera ¿Va? Ok Vamos ganando uno cero de cualquier manera Una, dos, tres Chinguazpun Piedra papel o tijera A uno a uno ¡Se empata esto! Otra vez Chinguazpun Piedra papel o tijera Eso sí Sigue empatado Chinguazpun Piedra papel o tijera A dos a uno Otra vez Venga Chinguazpun Piedra papel o tijera Sigue empatado Pum Otra vez Ahí va Chinguazpun Piedra papel o tijera ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! Dos a uno Dos a uno Dos a uno Falta uno Para que te des una merecida cachetada Y eso lo tiene que ver todo el mundo Dos, dos Ah, dos, dos Dos, dos Tienes razón Ok, va Una más Venga Chinguazpun Piedra papel o tijera ¡Aaah! Beso 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 Cachetà ¡Ay, Cachetà! ¡Ah, Cachetà! ¡Eh! Se pasó, eh! Se pasó, ¿eh? Oye, espérate, no, se pasó. Dale una cachetada. Porque la gente quiere ver una cachetada. Digo, digo, ¿hay algo de malo en eso? Yo creo que sí, un poco de dolor. No, pero no importa, digo. Hagamos de cuenta que la ganadora es ella. Cachetada, cachetada. Vamos a, está tomándola ese agua de horchata. Es agua de horchata, por supuesto. No vayan a creer que es de vida embragante, ¿verdad que no? No, claro que no. Agua de horchata. Entonces, a las tres, una cachetada. Para que te vengas un poquito de lo que hizo en el beso. ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte, fuerte! Por todas las que vienen mal. Dime que se vaya el virote. Vete, pero si al meridito virote. ¡Vamos de Francia! ¡Vamos de Francia! ¡Vamos de Francia! ¡Vamos de Francia! Hola, mi nombre es Steven, yo estoy de Canadá, bla, 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 bla. ¡Váyanse al tirote! ¡Váyanse al tirote! ¡Al tirote! ¡Váyanse al tirote!